Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un vídeo muy especial y es especial porque en él vamos a celebrar, os voy a dar las gracias por todos los seguidores que se están uniendo al canal, llegamos a una cifra muy especial, estamos a puntito, vamos a estar aquí atentos al momento en el que lleguemos a la cifra de 666 suscriptores, sé que es una cifra un poco rara, la gente suele celebrar cuando hace números redondos, los 500, los 1000, 10.000, esas cosas, pero bueno, a mí me gusta hacer algo más macarra, ¿no? Entonces vamos a ver, estamos ahí en 665, estamos a puntito de llegar al número de la bestia Iron Maiden, estarían contentos con esto, ahí vamos, ahí vamos, ¡ay, conseguido! 666, muchas... ¿Qué cojones? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Pero están saliendo demonios! ¿De dónde salen estos demonios? ¡No! ¡No! ¡Están invadiendo el canal! ¡No! ¿Por qué salen demonios? ¿De dónde salen todos estos putos demonios? No, 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 joder, no, este es mi canal, no voy a dejar, no lo voy a dejar ni de coño. ¡Quieren! ¡No! ¡No! ¿Váis a morir todos? ¡No, no, no, no! ¡Os perseguiré y os reventaré uno a uno hasta que no quede ningún puto demonio en mi canal! ¡MORÉS, MORÉS, MORÉS! Son feroces, brutales, despiadados. Pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Con todos no quedarán ni uno. ¡Oh, me tienen atrapado! ¡Soltadme, hijos de puta! ¡Soltadme! ¡Ven, ven para acá, ven! ¡Toma! ¡Venid, venid! A vosotros, que os voy a reventar la cabeza con mis manos también. O bueno, con una pistola, a lo que pillen. ¡Vaya cicatrices llevo! Joder, pedazo gráfico. No estoy acostumbrado ya a jugar. Vengo del mundo retro, del portátil que no me daba para más. ¡Joder, esto! ¡Qué pasada! ¡No nos liamos, que queremos matar demonios! ¡Anda, es como en Bioshock o en Half-Life, que podemos movernos en las escenitas. ¡Hay que contener esto! A ver, es que ¿quién está jugando aquí? ¡Invocar al demonio! Luego pasa lo que pasa. Tengo que venir yo. Claro, mirad la que tiene aquí liada. Voy a ir con un exotraje como si fuera esto galo. ¡Hailo! Quería matarlos con mi cuerpo, a pelo. No se irá a beber el casco todo el rato. Ah, bueno. Vale, guay. Vale, que no hay nada disponible. Muy bien. Que yo quiero matar demonios. ¡Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo! No importa mi satélite, que yo quiero matar bichos. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Eso, a tomar por ti. Vámonos a por los bichos. ¿Dónde estáis? Aquí, ven. F. Vale. Así que muy bien. ¡Toma ya! ¡Cómo mola! Creo que tienen que estar naranjitas, ¿no? ¡Bum! ¡Adiós, cabeza! Ven, tú también. ¡Contra el suelo! Y dejan cosas, parece. No sé si cuando los matas siempre o solo cuando ejecutas. O sea, nos van dejando por aquí vida y cosas. A ver. ¡Una arma nueva! ¿Una metralletita o qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Es una escopeta. Buah, con esto vamos a hacer mucho daño. La primera tiene balas infinitas. Y esta sí que parece... ¡Uy, un bicho nuevo! ¡Ven para acá! Que vamos a probar la escopeta contigo. A tomar por culo, bicho. Bloqueo activo. Esto está lleno de bichos ahí abajo. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que no pensárnoslo, ¿no? ¡No hay dolor! Joder, con la escopeta que no se les revienta. ¡Ey! Que tengo un troco ratito dejándome las pelotas. ¿Esto qué es? ¡Qué agradable! ¡Bien! Con eso que podemos un portal, vale. ¡Ey, bichos nuevos! ¡Tiran fuego! ¡Vamos, tía, tío! Niveles peligrosos y presencia demoníaca. ¡No os preocupéis! ¡En mi pueblo las cucarachas son más grandes! ¡Ven para acá, hombre! Deja de tirar bolitas de fuego. ¿Me quedo sin balas? Aquí arriba, ahí, vale. Hola, ¿cuántos tengo? Otro menos. Le damos la leche. Llevo aquí. Sí, me dan vida. Y aquí hay balas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Sal, ratita! Aquí estás. Aca, por favor. ¿Queda alguno más? Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Vale. Vida. Balas a tope. Puedo llevar 20 de las copitas. Algo más. Hay que coger por aquí. Espera, que aquí hay vida. Guay, ya voy a tope. Había aquí más. ¡Ey! No podemos dejar que abandone este lugar. Voy a estropearlo todo. ¿Quién? ¿Yo voy a estropearlo todo? Pues si es estropear a los demonios, sí. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender. De nuestro interés es su portón. Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Es tan claro que hemos perdido el mundo. Sí. Pero el asco. Que merecía la pena poder. Beneficiar a la humanidad no sé. Pero habéis hecho muy mal a los demonios porque los voy a matar a todos. ¡Bienvenidos! ¡Otom! ¡Vámonos a por los demonios! Toma ya Marte. ¡Vámonos a por los demonios! Vale. ¿Llegaré al otro lado? Vamos a intentarlo. Bueno, ¿qué es esto? Expediente, no sé qué. Mapa. Quítame tonterías de pantalla. Yo solo quiero matar demonios. Me mato, me mato. No llego. Ah. Compensación de impacto. Pues parece que te puedes tirar todas las alturas que quieras sin que pase nada. Ey, ¿qué es esto? Entrada de códice, no sé qué. Me cuenta la historia, lo siento. Suelo hacerle mucho caso a la historia de los juegos, pero este no es el caso. Aquí queremos matar demonios. ¿Dónde hay demonios? ¡Dadme demonios! ¿Aquí abajo hay demonios? Sí, ahí veo. Ahí veo. Pues nada. ¡Oh, de wey! ¡Oh! Hostias. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo ni qué cojones! ¡No hay dolor! Hostia, estos bichos son más grandes. Pues más grande será la caída. ¡Toma! ¡Toma! ¡Un hombre! ¡Bum! ¡Checala acá! ¡Bum! ¡Yeah! ¿Quién más me está disparando por ahí? ¡Tú, maldito cabrón! ¡Tú! ¡Toma! ¡Bum! No necesitáis cabeza así. Para lo que pensáis. ¡Toma! ¡Otro más! Ven para acá también, hombre. Me he quedado sin balas de las buenas. Aquí me dan. Vale. Tenemos de todo. Ya te he visto. Ya te he visto. ¡Baja, baja! ¡Qué miedo lo que te tengo preparado! ¡Bum! Por aquí arriba había más. ¿Dónde estáis? ¡Bala, se ha upa los sitios! A ver... ¡Ah, ya os veo, ya os veo! ¡Ey! ¡Vosotros puedes escalar más alto que yo! ¡Te quieres morir! ¡Espera! ¡Que voy a por... ¿Yo me puedo subir? ¡Sí, me puedo subir! ¡Ey! ¡No va! ¡No va! ¡Leches ya! ¡Protección! ¡Balas! ¡Qué sois! ¡Toma! ¡Entero a tomar por culo! ¡Y tú también! ¡Ve para acá! ¡Lo reviento con la escopeta! Munición escasa. Vamos a buscar por aquí a ver qué hay. En todos los sitios. Aquí hay salud. Bueno, 14 de balas tampoco está mal. Parece que ya no se oye a estos bichos del infierno dar berridos. Pues vamos a buscar más. Tenemos sed de sangre. Vale. Por aquí no puedo pasar. Ese tío de ahí es el que tiene las cosas. Me lo enseñan por aquí. Está todo guapo. No voy a hacer nada con esto. Pues nada, dame lo tuyo. Esa era la musiquita del Doom original. Vale, ahora ya puedo abrir esto, ¿no? Ábrete. ¡Oh, granadas! ¿Con qué botón se dispara? Con el segundo, ¿no? Me pone ahí abajo no sé qué equipación. Entonces, ¿con qué tiro esto? Ah, vale, con el del medio. Pues solo he reventado uno. Bueno. ¡No hay dolor! Uno por ahí. Y combo vamos a hacer. Uno y otro. Toma, todo sin cabeza. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Estáis esperando algo? ¡Oh, un vehículo! ¿Puedo conducir esto? No tiene pinta. No, a tomar por culo, a tomar por culo. ¡Ey! ¡Toma el cuello! Voy a tomar por culo. A ver. ¿Qué hay por aquí? Bueno, esto es buen sitio para esto, ¿no? ¡Ay! Me lo han rebotado, ¿no? Atado por culo todo. Me encanta. ¿Y esto? ¿Qué suena? ¿Puedo hacer esto? ¡Oh, no lo... No. Claro, es que... No es hot life esto. Tantos años seguimos echando hot life y su fisicidad. Pero no pasa nada. Nosotros aquí lo que queremos es mandar un mapa. Pues bien, por ti. Lo que queremos es matar bichos. ¿Esto qué es? Traje de pretor. La pestaña de traje de pretor te permite mejorar diversas capacidades del traje. Muy bien. Entonces puedo meter resistencia ambiental al daño del entorno y explosivo. Capacidad de sistemas de navegación. Eso me la suda. Sistema de equipo. Ah, pero necesito dos. Tengo uno. Pues entonces... ¿Y esto? Todavía no me deja y no me deja. Vale. Pues entonces esto. Que sí. Que sí. Venga, hala. Ya hemos acabado de hacer el tonto. Pues vamos a matar demonios. Bueno, este. Uy, bala. Barriles explosivos. Otro menos. ¡Bum! ¡Sacala acá! ¡Toma! Me encanta. Las ejecuciones es el mejor añadido que han hecho un juego de este tipo. Las vimos en Bioshock Infinite. Pero a un Doom, claro, le pegan muchísimo. Vale, protección por aquí. Granaditas. Un poco esos hay nada. ¡Eh! ¿Dónde está el otro? Está legal. ¡Toma! Pero es por aquí. Hostia, que aquí se acaba el mapa. Tú, ¿no? No queremos eso. Si nos morimos no podemos matar más bichos. Y eso es la diversión de esto. ¿Dónde está...? Ah, que se ha quemado. No es que haya otro. No tengo ya... Sí, tengo ocho. Estos son granadas. ¿Llegaría ahí? Hay un robotito. A ver, ven para acá. Uf, qué gusto. Se nos ha quedado aquí. Te guía como en la dirección que tienes que ir el robotito. Modificaciones de arma se pueden dar con el segundo botón. Ah, el segundo botón es para modificaciones de arma. Vale. Y entonces puedo elegir ráfaga de cargada o disparo explosivo. Pues me voy a quedar disparo explosivo. Vale, entonces... Le hemos tratado muy bien al bicho, ¿eh? Que nos ha dado de todo. Entonces, ¿esto de qué va? Aquí tenemos unos cuantos. ¿Mola? ¡Ahí va! ¿Lo tenemos aquí de los gordotes? Este lo reventamos. Ven aquí. ¡Boom! En serio. ¿En serio que no te mueres ya? Pues tengo que dejar más naranjas a eso. Protección por aquí. Balas. Ahí he visto uno. Y aquí, hombre. Ataba por culo, hombre, ya. Venga, ¿queda alguno? Si alguien suena por ahí. No, que se ha quemado el caballo. Vamos. Salid, ratitas. Vale, ahí los estoy viendo. Vais a venir vosotros a mí o voy yo a vosotros. Va a dar lo mismo. El orden de factores no altera el resultado. Bueno, menos la paliza que me está pegando este. Toma contra el suelo, hombre, ya. Toma, pierna. Varios cabezas. Ya. Uf, que me quedo salido escas. A ver, dame. Vale, más por aquí. Este es de los guerdos. Pues morir ya, pesado. Este tenemos por aquí. Perfecto. Aquí tenemos salud. ¿Queréis morir ya, pesado? Noto granada ahora mismo. Otro ahí arriba. Pero, ¿cuánta gente hay aquí, por favor? No me deis nada por aquí. Ahora. Dame vida. Guay. Tú me vas a dar vida. Con menos esfuerzo. Uf. Que de vez en cuando nos la lían por aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Joder. No se puede uno despistar con los putos demonios. Toma contra el suelo. Adiós, cabeza. Desmembramientos. Todos reventadas de cabeza. Demonios muriendo y palabrotas. YouTube, métete el Family Friendly por el culo. Toma, otra cabeza. Ven para acá. Que las estoy coleccionando. Por ahí me están tirando algo. A ver. No subes por aquí. No subes por aquí. Por aquí no está. Protección. ¿Dónde estáis? ¿Está disparando a alguien? Ahora te veo. Atapó por culo. ¿Era mi último disparo? Sí. Pues tengo que encontrar balas de forma urgente. Porque ahora voy con esta mierdecilla por la vida. Aquí tenemos de todo. Guay. ¿Quién me está...? Por ahí abajo, ¿no? Pues vamos. ¿Dónde está? Ya te veo subir. Ven, 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 ven. Bueno, es que a esta distancia... ¡Así, sí! ¡Así, sí! Puto ratón. No me dejes de funcionar. Balas. ¿Por qué no subes aquí? Ah, que hay una verja. ¿Dónde demonios subo? Por ahí tampoco. ¿Por aquí me he metido? ¡Uh! ¡Balitas! Que ya voy a tope de balas, ¿no? Vale. Por aquí no parece bonita la caída. ¿Por aquí qué tenemos? Otro buen alijo. ¡Oh! Otro secreto. Punto de mejora de armas. ¿Qué es eso? Ir al arsenal. Vale. ¿Qué le hago? Mejoro el disparo explosivo. La recuperación veloz. Carga el instante. Pues sale. Creo que eso es que no tengo que esperar. Dando al segundo botón es inmediato esto. Y puedo tirar mejores balas explosivas. Pues guay. No, eso eran balas. Ya tengo a tope de balas. Pero esta salud me viene bien. A ver, ¿a dónde quiero ir? Estoy un poco perdido. Ahí no quiero ir. Por aquí es por donde he venido, ¿no? Entonces seguramente sea por aquí. A ver. Sí. Sí, 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 sí. Por aquí. Subiendo. Y saltando para acá. Sí. Por esta base va a ver qué hacer ahora. Que no sé cómo subir. A ver. Tiene que haber algo por aquí. Sí, por aquí, ¿no? Aquí en uno había cosas. A ver si en el otro también. Sí. Oh, qué buena esa protección. Vamos. Me indica la flechecita que para allá. Pues para allá. ¿Dónde estáis, demonios? Bienvenido a la UAC. Llevamos 221 días sin accidentes. Joder, pues en vaya día llego. Menudo día elegido para venir. ¿Nos hemos pasado ya una pantalla o algo así? Vale. ¿Secretos? Había tres, he descubierto dos, parece. Guardias de élite y drones de campo, eso. Vale. Liberado de tu prisión, enfrentado al mal, el ciclo vuelve a empezar para descubrir la causa de la invasión demoníaca. Debes localizar primero el satélite de comunicaciones, alinearlo con las instalaciones de... Vale, que sí. 666 suscriptores. ¿A qué se le ocurre? Si es que me lo habéis liado. Y seguro que alguno de vosotros está invocando demonios por algo en sus ratos libres. Pero no os preocupéis. Conoce a tu enemigo. Y aniquílalo. Sería la siguiente frase. Hola, soy Vega. La inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Tengo ahora unos desafíos. Lo curioso es que lo hayan integrado en la historia. En plan... Hay una voz que... Una inteligencia artificial en mi traje que me da mejoras por hacer logros de estos tontos. En plan, vale. Mata a dos poseídos. Lo llaman poseídos. Putos demonios. Mata a dos putos demonios con un disparo. Cinco ejecutuciones distintas y encuentra tres secretos. Hoy vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Dame enemigos para poder empezar a hacerlo. Suministra desactivado. Aquí hay. Gracias. Esa es la norma lucha. ¿Dónde estáis? ¿Queda alguno más? No. O sea, que no suena por aquí, ¿no? ¿Qué tienes montado aquí abajo? Esto brilla. No hay energía. ¿En serio? Es que lo reviento con las copetas tan de cerca. Vale, así te voy a poder dar mejor. Pero creo que ha sido la misma de siempre. Suministra desactivada. Esa es la antenita que queréis hacer no sé qué. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. En estos últimos momentos. Todos los humores. Los sacrificios humanos. El portal del infierno. Los demonios. Todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora. O sea, que esta es la causante. Lo ha hecho aposta. ¿Dónde llegamos aquí? Oh, esto se considera un secreto. Vale, guay. ¿Dónde he venido? Por aquí. Que no quería volver a oír el mensaje. Pesad. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humanos. No quiero poder. Fuera. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Por ahí vení. Los sacrificios humanos. El malo del infierno. Los demonios. Todo es verdad. Por ahí vení. Ven aquí. Toma con la rodilla. Ya está completado el de las... Y entonces eso me da un punto de mejora de armas. Uno. Vale. Adquirido y estos valen tres. Pues nada. Habrá que seguir consiguiendo. O sea, esos logros me sirven para mejorar armas. No es un solo porco. Creo en la honestidad. Que pesada va a estar con el de este conrío. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores. Los enemigos humanos. El mortal del infierno. Los demonios. Todo es... ¿Qué es eso? Hostia, que eso reventaba. Ingeniero poseído. Se llama al que viene con los explosivos puestos. Vale. Presencia de monita en niveles peligrosos. Bueno. Bueno. Aquí lo vamos a tener liado un ratito. Vamos. Vamos a despejar esto. Por favor. La puta cabeza. ¡Hackshot! ¡Oh! Me he hecho miedo eso. Te explotan solos. Joder. Pero no me dais putas balas. Yo tengo tres. Pues nada. ¡Hackshot! Te quieres reventar. Ahí estamos mejor. Dame balas. Gracias. Vamos a hacer combos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Shakalaka! ¡No hay de malo! Bueno. Era fácil. El sato pensaba que era peor. Ahora. ¡Dame balas! ¡Dame balas! Gracias. ¿Qué tenemos? Esto no sé qué. Una entrada de coviche. Bueno. Eso me da igual. Adiós cabeza. ¿Ya está? Bloqueo carácter. Bloqueo carácter. Bloqueo carácter. Pues hemos acabado aquí con todos los demonios. Para el próximo día. Seguimos con Doom. Seguimos limpiando. Yo sé que no lo habéis hecho a mala fe. Me habéis llenado el canal de demonios. Pero acabaremos con todo. Seguiremos con Doom. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Pero habéis hecho muy mal a los demonios porque los voy a matar a todos. ¡Bienvenidos a Doom! Doom! Ha 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 ha. Oh. Oh.